Viaja de Yaipur a Udaipur en carretera, decían. Solo hace 6 horas, decían. Las 6 horas de viaje estimadas se convirtieron en 8 y cachito. Pero bueno, estoy en la ciudad de Udaipur y les doy la bienvenida, viajeros, al mejor resort del mundo. Pero fíjense, antes les voy a mostrar lo que son 8 horas en las carreteras de la India. Y allá vamos. En una carretera a veces en buenas condiciones, a veces no tanto. La forma de manejar en la India requiere de nervios de acero, así que mi consejo es que mejor se duerman en el camino. Ganesha bendiga el aire acondicionado y la buena música para aguantar las más de 8 horas que hicimos a Udaipur. Según investigué, no se hacen tantas horas, pero estoy seguro que en algún momento el chofer se equivocó de ruta y como en la India nunca le dicen al turista cuando algo está mal, no hubo forma de saber si el camino que tomamos era la vía más directa. Lo bonito de los viajes es eso, lo inesperado. Cruzábamos pueblos en donde la gente nos veía con tanto asombro como nosotros a ellos. ¡Qué increíble mosaico de colores es la India! El espectáculo visual es tal que hace que las curvas y los mareos valgan absolutamente la pena. Ahora sí, bienvenidos al mejor resort del mundo según la revista Travel Unleash. ¡Qué increíble mosaico de colores! Tan cerca de ser un palacio y tan lejos de ser mi casa, el Hotel Oberoi Udaipilas es de esos lugares en los que nunca pensé hospedarme. La esplendrosa arquitectura, los enormes y luminosos pasillos, las fuentes, la decoración y los detalles están cuidados al extremo. Aquí nada es barato ni pretende serlo. Creo que después de este sitio me urge volver a mis raíces porque estoy empezando a creer que me lo merezco. La revista Travel Unleash calificó en el 2013 a este hotel como el mejor resort del mundo basado en el servicio. Todas las habitaciones tienen terraza y algunas de ellas piscina privada, desde donde pueden disfrutarse impresionantes vistas del famoso lago Pichola. Les voy a enseñar mi habitación, la 212, por si vienen pidan la misma. ¡Bienvenidos! Esta es una habitación estándar, pero todas las habitaciones tienen terraza, que ahorita se las enseño. La verdad está súper bonito. Lo que me gusta son los detalles. Por ejemplo, todos los muebles son artesanías locales o por lo menos del estado. Este caballo, por ejemplo, está hecho completamente de plata. Los tapetes, los muebles, la cama, me encantaron esos cojines. Y aquí hay también como una zona de descanso que está padrísima. Tengo la televisión y en la televisión tengo un menú que incluye películas de Hollywood y una extensa colección de películas de Bollywood. Pides la que quieras y te la traen. Hay sistema de audio que se puede conectar al baño también. Hay un botón aquí para llamar al servicio a huéspedes. Una terraza personal. Y el baño está padrísimo. Tengo un vestidor y bienvenidos a mi baño. La tira, la regadera, entra luz y tiene una ventana que da a la terraza. Tiene un sistema de propinas que me gusta porque no puedes darle propinas personales a cada quien. Si te gustó mucho el servicio, en un sobre pones la propina general y la entregas al final. Si hay alguien que te atendió muy bien, apunta su nombre y le pones una cantidad aparte. A hacer la prueba del colchón. El obrero de Udai Vilas es enorme, por lo que me di a la tarea de recorrer sus espectaculares pasillos para descubrir sus rincones. El impresionante lobby abraza con sus imponentes cúpulas, algunas de ellas recubiertas de hoja de oro. Aunque algunos hoteles lujosos dan ese aspecto de mírame y no me toques, la verdad es que yo aquí tocaba todo. Aunque no me dio tiempo de disfrutarlo, visité el spa cuyas instalaciones son de primera. A estas alturas ya empezaba yo a sentirme el muy muy y a nada de fingir una contractura con tal de tener más pretextos para un masaje. En el ámbito culinario, las cosas se mantienen a la altura. Los restaurantes no decepcionan y todos los platillos que pude probar estaban exquisitos. Desde especialidades indias hasta cocina occidental. También he de confesar que al visitar este lugar me sentí un poco adelantado a mi propio tiempo. Esperaría hospedarme aquí a una edad avanzada y con la cartera hinchada. Por aquí me dan pan que llore. Aproveché la oportunidad y puse a prueba el servicio. El servicio está hermoso, muy muy bonito. En cuanto a decoración, arquitectura y visualmente 10. La amabilidad en el servicio otro 10, pero la eficiencia digamos que un 8. Y eso que se ganó el premio al mejor resort del mundo en cuanto a servicio por la revista Travel Unleisure. Pero no sé, en mi experiencia llegué a las 2 de la tarde y mi cama no estaba hecha. Tuve problemas con el internet que no resolvieron a tiempo. Son muy amables, de verdad, muy muy amables. Todo el mundo te sonríe, te saluda y eso se agradece. Pero también se agradece cuando hacen las cosas a tiempo porque no es un resort barato. Aún así volvería porque el lugar realmente es espectacular y vale muchísimo la pena. En este sitio me siento todo un Maharaja. Alan por el mundo Maharaja. Bienvenidos al City Palace de Udaipú. Los pasadizos son un poco angostos, espero que el rey no esté muy gordo. Está la habitación del rey que está hecha toda de espejos. Si ustedes matan un pavo real, directito al bote. Por el mundo voy, tratando de descubrir quién soy.